Bienvenidos a Pasillo Infinito, en este episodio te presentamos un volumen más de nuestra serie de terror real, lo que verás a continuación es simplemente escalofriante. Comenzamos. Un impactante ente aparece y desaparece sin razón y es captado en la calle en pleno día por una cámara de seguridad, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las redes sociales se ha hecho viral un caso impactante Una joven madre registra los eventos paranormales que suceden en el closet de su pequeña hija La mamá cuenta que la pequeña ve un fantasma en el lugar Un día al revisarlo se da cuenta de algo bastante intrigante Vamos a ver lo que descubrió Chicos, para todos los que no tienen Instagram Este es el contenido de la caja que me encontré al fondo del closet Donde Marina dice que ve el fantasma Es una rosa, llave, mechón de cabello Y esta foto que es del año 92 Posteriormente en ese mismo closet más adelante vuelve a encontrar algo sumamente perturbador Vamos a verlo Chicos, acabo de encontrar otra cosa muy extraña en la casa donde estoy viviendo Estaba intentando poner un poco de orden al closet de Marina Y vean lo que encontré Está muy extraño esto, ¿no? O sea, no sé, parecen rasguños Necesito quitar la ropa para ver realmente hasta dónde están o qué son A ver si se veo... A ver, espera ¿Qué es esto? Ay, no mames Una uña, agarré una puta uña con mis manos Qué pinche asco Después de este hecho, todo se comienza a salir de control Y eventos paranormales impresionantes comienzan a suceder Uno de ellos es que a las 3 de la mañana las empiezan a acosar Vamos a ver lo que pasó Amigos, solo quiero grabar este video para documentar que hoy a las 3.8 de la mañana Se está escuchando que alguien está tocando la puerta de mi casa Lo cual es muy extraño porque para eso tuvieron que abrir el portón eléctrico primero Posteriormente decide grabar algunos lugares de la casa y capta fenómenos impresionantes Vamos a verlos Sin imaginárselo se da cuenta Que en el comportamiento de su pequeña hija tiene una extraña manera de decir Qué es lo que ve y cómo se identifica con este fantasma Vamos a verlo ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿En dónde viste al matata, mi amor? Acá Ahí Oye, ¿y el matata es niño o niña? ¿Te da miedo? Sí Y finalmente en la madrugada escuché algo bastante aterrador dentro del clóset de la pequeña Finalmente logra escuchar a este impactante fantasma Este es el documento No mames, no mames, no mames O sea, son las 3.45 de la noche Yo nada más venía a ver qué había de comer en la cocina porque literal no pude dormir ¿Qué se está escuchando esto? Güey, no sé si escuchan, es súper difícil de creer, pero Güey, se escucha la voz de un niño aquí, güey Las perras están como locas golpeando la ventana Esa puerta no está abierta, ni siquiera sé dónde se escuche ться Ar Dah Ar Behind Lepyl Cosa ¿Veas Tema O Cu Encour Lo Cu Cu Sei Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.